En la actual legislatura se han presentado 142 iniciativas que han sido desechadas por improcedentes, porque han sido retiradas o dadas de baja. Las fracciones parlamentarias con mayor porcentaje de este tipo de iniciativas son Conciencia Popular, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. El diputado local con mayor porcentaje de iniciativas rechazadas es el diputado sin partido Pedro César Carrizales Becerra, quien ha presentado siete iniciativas de las cuales cuatro han sido desechadas. El legislador, anteriormente del Partido del Trabajo, tiene la más baja evaluación de la organización Congreso Calificado. El diputado Oscar Vera Fabregat de Conciencia Popular ha presentado en la actual legislatura 83 iniciativas, de las cuales 36 han sido desechadas. El diputado Vera Fabregat negó que sus iniciativas se encuentren mal elaboradas. Dijo que es de los legisladores más productivos. Bueno, soy el que más ha presentado y el que más ha sacado aprobadas. Nada más que la diferencia es que yo saco casi una tercera parte de las que sacan los demás legisladores. O sea, yo solo saco una tercera parte de las que hay presentadas, ¿verdad? Y eso provoca envidia, provoca coraje. Yo soy abogado. Entonces, si ahí se trata de modificar leyes, pues soy el que malentiendo, ¿verdad? El tercer legislador con mayor porcentaje de iniciativas desechadas es Cándido Ochoa Rojas, del Verde Ecologista, quien ha presentado 42 iniciativas de las cuales 11 se han desechado. Otros diputados con gran porcentaje de iniciativas desechadas son el legislador independiente Jesús Emanuel Ramos Hernández, quien solo ha presentado seis y se le ha desechado una. También la morenista Angélica Mendoza Camacho, quien ha presentado 36 iniciativas de ley y seis se le han desechado. Así como la diputada priista Laura Patricia Silva Celis, quien ha presentado 30 iniciativas de ley y se le han desechado cinco. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.